Bueno, este es el día 7, estoy muy cansado, ya separamos esta parte de los huevecitos, de los pedazos de raíces del girio que teníamos por ahí, pero bueno, queda un poco, me preocupaba porque como que se estaban llenando de hongos, se estaban descomponiendo y este, pues bueno, ha sido gradual la limpieza de los huevos, todavía tienen por ahí poquita cosa y tal. Acá estos son los más difíciles porque fueron los que se quedaron como tirados en el acuario hasta el fondo y como ahí estaba la comida de los ajolotes, pues están como llenos de lombrices. Ahorita en estos también había como infestadillos, les saqué estos parásitos, no sé si alguien los conoce, no sé si venían en el tubi o qué onda, pero no me parece que sean lombrices, es otra cosa. En fin, le sacamos esta madre y ahora vienen los más difíciles, porque estos sí se ven ya más como frijolitos, estuvieron a una temperatura un poco más alta, con el agua un poco sucia, ahí tienen parásitos, pues bueno, ahorita los vamos a limpiar, con las herramientas que tenemos, un poco rústicas, pero bueno, es lo que hay. Y vamos a cambiar el agua, ay mi vocecita ya se fue, vamos a cambiar el agua completamente, a ver si esto disminuye las probabilidades de hongo o cualquier tipo de cosa que nos pueda mal lograr nuestro objetivo, verdad, así que bueno, es lunes, ya muchos tienen esa formita chula de frijolito, hay otros que están muy redondos, que hasta tienen ahí un punto blanco que no se bien qué onda, tardé como tres horas y media en más o menos limpiarlos, pero bueno, espero no haberlos lastimado, así que, pues, así vamos, no, vamos a ver si esto llega a buen puerto, o qué onda, o si recupero la voz, o qué va a pasar aquí, pero bueno.